En la rueda de prensa que dimos el 8 de septiembre, realizamos una valoración sobre el cambio de gobierno en el Estado español y el cambio de actitud de este sobre la política penitenciaria actual. Valoramos este cambio positivamente y muy esperanzadas, pero también subrayamos la necesidad y falta de una hoja de ruta que convertera las palabras en acciones. En este sentido, hoy queremos añadir que seguimos sin saber cuál es la propuesta del gobierno español. Consideramos que para poder dar pasos hacia la convivencia es imprescindible acabar con esta política que sigue causando tanto y tanto sufrimiento. Pero la rueda de prensa de hoy la hemos convocado para anunciaros que estamos organizando un pequeño acto público sobre derechos humanos, paz y convivencia que se celebrará el próximo 20 de octubre a las 4 de la tarde en el Palacio Miramar. Para este evento, estamos enviando invitaciones a personas que se dedican al ámbito de la política, sindicalismo, instituciones, así como a personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, la convivencia y la paz. También hemos enviado invitaciones a personas que han padecido sufrimiento o que aún la siguen padeciendo. Este acto pretende reunir a personas que trabajan por crear una sociedad en paz, porque estamos convencidas de que para dar pasos en pro de la convivencia debemos actuar conjuntamente y que es necesario el empeño y el esfuerzo de todos y todas. Por eso, queremos aprovechar también esta rueda de prensa para animar a todas las personas que estamos invitando a este acto a que, si su disponibilidad así lo permite, acudan el 20 de octubre al Palacio Miramar. Aunque el objetivo principal de esta comparecencia era el anuncio de este acto, aprovechamos también para recordar que ese mismo día, el 20 de octubre, a las 5 de la tarde, una manifestación que saldrá del túnel de Antiguo recorrerá las calles de Donostia. El inicio de esta manifestación la darán 10-15 personas conocidas por el trabajo que realizan en diferentes ámbitos con una lona de 8 metros que tendrá el logotipo y el lema de Oraim Presoac. Ante un momento en el que el tema del cambio de la política penitenciaria está en boca de todas y todos y ante las nuevas oportunidades abiertas para crear por fin las bases para el fin de la política de alejamiento, creemos que es más importante que nunca ahora que la ciudadanía se exprese y salga a la calle el 20 de octubre para demostrar que realmente existe un deseo popular firme para ello. Es que ricasco. Gracias.